La libertad de expresión De 16 adherentes y afiliados a este partido Entre estos 16 perseguidos políticos Se encuentra nuestra querida amiga Sara Winter Que días atrás me escribió y tuvimos la oportunidad de conversar con ella Y el viernes, o sea, estamos hablando de hace dos días atrás Se ordenó el bloqueo a sus cuentas en redes sociales O sea, ¿por qué se ordena esto? Porque en principio, y este es el fondo de la análisis que vamos a realizar ahora En principio, Sara Winter, junto a los otros 15 investigados Habrían cometido el delito de dictar falsa información Entonces, este delito de desinformación De una creación pretoriana, porque en efecto no estaba legislado en Brasil Es una creación bastante moderna que realiza la corte de Brasil Habilitó a la persecución política Que ya no es solamente el bloqueo en las redes sociales Lo cual ya es un atentado a la libertad de expresión En la que tanto se jactan los progresistas Sino que Sara Winter estuvo 10 días detenida E invito a la gente que vaya a ver el video donde ella misma lo explica Está en mi canal Estuvo 10 días detenida con presos que incluían Narcotraficantes, asesinas O sea, estuvo 10 días presa literalmente Y ahora está con prisión domiciliaria Es decir, la corte ha ordenado que una activista política Sea privada de su libertad Y que tampoco pueda expedirse por los únicos mecanismos Que tenemos las personas en esta cuarentena Que es a través de las redes sociales Yo lo que pregunto es ¿Qué hubiese sucedido si esto fuese al revés? Si fuese una corte de filiación, entre comillas, de derecha La que ordena la persecución a miembros de la izquierda Sé claramente que la reacción política sería totalmente distinta Por eso me gustaría llamar a la reflexión A nuestros queridos oyentes A que estén atentos a este tipo de signos Porque insistimos Si algo ha modificado la agenda global Es que en efecto el progresismo internacional Lo que no puede conseguir mediante las vías democráticas Lo que no puede conseguir mediante el Congreso Busca hacerlo mediante el aparato judicial Porque en efecto es más fácil de convencer A tres, cinco, siete jueces Que a toda una cámara de senadores De aquí es que justamente Además de solidarizarnos con Sarah Winter Insisto, esa amiga de la casa Incluso ha editado conferencias con Agustín Laje Es activista pro vida Ha puesto en manifiesto Y acá viene el fondo de la cuestión La agenda oculta que hay detrás de la IPPF Porque lo que se vende muchas veces Como una suerte de derecho liberalizador de las mujeres Sarah Winter Que era justamente feminista Y que estuvo vinculada con esta organización en el pasado Conoce desde adentro lo que realmente sucede Conoce desde adentro este negocio sangriento Y porque lo ha puesto en manifiesto Como se ha animado a expedirlo Es que ahora es una perseguida política Y yo como para cerrar esta pequeña parte Esta pequeña introducción que hacemos Recordemos que Sarah Winter Nos ha pedido que nos solidaricemos Y que difundamos sus mensajes Por todas nuestras redes Porque en efecto Y es lo que ella misma dice Jair Bolsonaro es atacado Por ser un presidente cristiano De derecha Que está desafiando al comunismo internacional Entonces de aquí cumplimos con el cometido Que ella nos encomendó Para que justamente se sepa su verdad Tomando el punto sobre Sarah Winter Que es un tema que No es un tema menor en efecto Lo que le ha sucedido Yo quisiera hacer una simple aclaración En cuanto a mi humilde formación Censura a quien tiene poder coercitivo para censurar Yo he notado que muchas veces se dice Que las redes sociales te censuran Y yo en eso no escribo No escribo para nada ¿Por qué? Porque en efecto son empresas privadas Que tienen la potestad De decidir qué contenido se publica Y qué contenido no se publica Y en efecto así como en esta radio Nosotros podemos tener la oportunidad De decir bueno ¿A quién invitamos? ¿A quién lo invitamos? Para que digan lo que deseen Forma parte de nuestra libertad De saber si le queremos dar micrófono o no A alguien Lo que sí me parece grave Y por eso quise hacer esta aclaración Porque en todo caso Y esto ya está probado Esto está probadísimo De que Facebook y Twitter Y un montón de plataformas Venden información Ya se sabe De hecho con Nicolás hace poco Hicimos un vivo Explicando justamente Cómo funciona la Big Data En última instancia Forma parte del peculio privado Criticaríamos en todo caso Cómo la política Se ha inmiscuido Para la utilización Esa es otra discusión Pero si nos interesa La cuestión política Coercitiva Porque si Facebook Le cierra O Instagram Como fue en este caso O Twitter Le cierran las cuentas A Sarah Winter Ciertamente Que nos parece repudiable Moralmente De que haya Esa doble moral Por parte de estas redes sociales Que se tiran a progresistas Y deciden que se publica Y que no se publica Pero la verdadera censura Lo verdaderamente grave ¿Dónde radica? Radica en efecto De que fue la corte La que ordenó El cierre de las cuentas Ahí está la gravedad Fue el poder estatal El que definió Qué se puede decir Y qué no se puede decir Es el poder estatal El que define Qué es verdad Qué no es verdad Cuándo es fake news Cuándo es noticia falsa Cuándo es noticia verdadera Cuándo es ilusorio Es legítimo o no De opinar El poder estatal El que le está diciendo A los ciudadanos En este momento Cuándo tienen derecho A expresarse O cuándo no tienen derecho A expresarse Cuando todos los sistemas Constitucionales modernos Están amparados Esencialmente Justamente En la libertad de prensa Y la libertad de expresión Porque Cuán riesgoso se vuelve Y cuán tiránico se vuelve Con un solo ente Y encima un ente Que ni siquiera es democrático Porque Todos saben que no soy Muy afín a la democracia Pero en todo caso Es más legítimo Que el congreso Decida Qué puede opinar Con la ciudadanía Y no un grupo Pequeño de burócratas Que tienen El sartén por el mango Como es en efecto El poder judicial Que actualmente Es un poder político más Y encima No conformes Con impedir La libertad de expresión Impide la libertad de circulación Porque está en prisión domiciliaria Y estuvo presa Literalmente Fue una presa política Acá Cuando los delincuentes Se los detiene Salen todos los organismos De derechos humanos A llorar La carta A los organismos Internacionales Porque hay un abuso De poder Ahora Cuando una persona Literalmente Es una presa política Porque es eso Se callan Porque resulta Que Lula Que si era Un delincuente Y estuvo probado Era un preso político Y se manifestó Toda la América Latina Y la parte grande unida Por estos delincuentes Como sucedió También en Argentina Ahora Cuando un activista Pro vida Es presa Por el simple hecho De defender A un presidente Cristiano y de derecha Todas las mujeres Que son las que marchan Por el feminismo Un silencio Estrepitoso O sea Ni siquiera Se han enterado Imagínense Si metían presa Una mujer Por el simple hecho De ser de izquierda La llevan presa Y la detienen Porque acá Lloraron la carta Cuando le detuvieron A Milagro Sala Con todas las corrupciones Que tenían por detrás Y los actos extorsivos Y decían No es una presa política ¿Qué le espera Sara Winter? ¿Qué le espera Sara Winter? No que eso fue Expresarse en redes sociales Está bien Muchos decían No porque armó Los 300 de Brasil Sí, pero fue una marcha Pacífica y organizada Donde no invadió La propiedad privada De nadie Acá cuando quema La iglesia Nadie dice absolutamente nada Aparte Hació su derecho A la protesta Además de que Como bien dice Gerénima Además de ejercer El derecho A la protesta Que eso es cierto O sea que también Tiene la libertad Lo hizo en un espacio público Y no fue un acto violento Fue encima Un acto de apoyo A un presidente Electo democráticamente En todo caso Sería un acto democrático De apoyo a la democracia Lo que hizo Sara Winter Y viene la corte A decir No Democracia es lo que yo digo Que es Cuando yo digo que es Entonces de repente Hoy por ahí El verdadero poder político Y acá me remito A las revoluciones moleculares Como terminan afectando El verdadero poder político Reside entonces En el poder judicial Porque es que va a decir En definitiva Cuando sí Y cuando no Y es la famosa Teoría del derecho Dejarte En definitiva El poder político Verdadero Está en la gente Que no son políticos Que son los jueces Los que dicen Bueno Esto es legal Esto no es legal Y si no te gusta ¿A quién vas a reclamar? Más cuando tenemos Una corte internacional Totalmente comprada Por el progresismo Así que desde este espacio Yo cierro diciendo Mi total solidaridad Con Sara Winter Y esperemos Que los que nos hayan escuchado Puedan haber entendido Cuál es la situación Procesal de ella Donde no solamente Se la censura En su libertad De expresión Sino también Que es una Literalmente Una presa política Bueno Incluso yo quiero agregar Ya como para No estender tanto el bloque Pero se me viene a la mente Cuando hablamos Del tema de los medios De comunicación Porque ¿Qué hay detrás De todo esto? La presión Que ha sufrido También parte del poder judicial Por los medios de información Que como siempre aclaramos Nosotros acá Nunca hemos ocultado Nosotros siempre decimos Que somos un medio De información Y de formación Porque nos hacemos cargo De que la gente En efecto Muchas veces Se forma A través De los medios de información Es muy raro Que las personas Deciden leer Y ser autodirectas Por sus propios medios Entonces toman Por cierto Y validan Cualquier fuente periodística Sin corroboración De ahí es que Se viralizan Grandes fake news Que esto es una crítica Que va tanto Para la derecha Como para la izquierda Porque acá La gente viraliza En forma normal Noticias Sin fijarse Que hay detrás De eso Hace poco sucedió esto Dieron por cierto Noticias Que era totalmente falsa Y la viralizaron Absolutamente Todos Sin distinción De color político Pero volvemos El tema de Winter Porque si me interesa La cuestión De los medios De comunicación Y la presión Que ejercen Tiempo atrás Tuve el privilegio De poder entrevistar A nuestro querido amigo Francisco Neto Que le mandamos Un gran saludo Un amigo de la casa De la fundación Donde vemos Que a veces El poder judicial También Además de Que tienen su propia ideología Y que están cooptados Por el progresismo Los pocos jueces Que no siguen cooptados Por el progresismo Sofren la presión De los medios De comunicación De que si de repente Llegan a aplicar El derecho Tal cual es Y no hace Lo que los medios Progresistas Están esperando que hagan Le cuesta la carrera política Y se queda la familia En la calle Porque es el trabajo De cada uno Digamos Así como hay gente Que es taxista Hay gente que es juez Y cada uno Se gana la vida De forma legítima Como puede Digo esto Porque en efecto La presión política Que también están sufriendo Muchos jueces En Brasil Es por lo que se dijo En el bloque anterior Respecto a Jair Bolsonaro Porque la persecución No es solamente Contrasar a Winter Por ser probida Más allá Que está denunciando Los pactos sangritos Que hay por detrás En ciertas agendas La presión política Es por justamente Jair Bolsonaro Que se ha Entre comillas Aislado políticamente Del mundo No en cuanto al comercio Sino en cuanto al resguardo De su verdadero Federalismo interno Que de repente Cuando se aparta De la ONU Ya surge toda La campaña Por detrás De Bolsonaro Para seguir la gente Que lo apoya Que es lo mismo Que le pasa a Donald Trump Que es lo mismo Que le pasa En su momento Le pasó a José Antonio Kass Un poco el fenómeno Que se vive Con la gente Que adhiere a Gómez Centuriano Aquí en Argentina Que son A ver Si ustedes quieren fijar A quienes se escrachan O a quienes atacan No Donde debe estar La verdadera oposición Basta ver simplemente Cuando se hicieron Las encuestas O cuando estaban Algunos políticos Desfilando en el Grupo América A quienes los sacaban Del aire A quienes no los nombraban Las encuestas Hay que poner Como otros No solamente Las encuestas Los resultados Exacto No lo mencionaban Ponían A candidatos Que estuvieron Por debajo En votos que él Pero no lo ponían a él Porque ¿Qué sucede? La verdadera derecha La verdadera resistencia Al progresismo internacional No está Con los tibios Que dicen Bueno Mientras sea un acto De libertad Que hagan lo que quiera Quienes plantean Un sistema moral férreo Caso de Bolsonaro Que ha reivindicado El cristianismo Caso de Polonia Hungría La resistencia De Irlanda Cass, Gómez, Centurión Donald Trump Son los que remiten A los viejos Cristeros Digamos La verdadera resistencia Tiene un factor moral Férreo Bueno Y ahí el nombre De nuestro programa Para los que No lo sabían Justamente Por eso es que Nos llamamos La resistencia Porque La resistencia De la resistencia De la resistencia De la resistencia